Le va a caer a Montpreville, este se la da a Chew, Chew que abre para Bryan, muy buena la asistencia de Chew Bryan con el balón, la jugada individual de Bryan, ojo que se perfila, puede buscar el lanzamiento a puerta ¡Ah! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo de Bryan! Y qué intervención no menos buena de Sito que impidió que le tanto subiera el marcador Disparo de Bryan